Ahora sí, el saludo formal a toda la provincia de Misiones. Bienvenidos a otro encuentro con las informaciones legislativas. 30 minutos en vivo para compartir todas las novedades en materia legislativa y también la cuestión electoral. Distintos temas estaremos hablando hoy. Entre otras cosas, nos vimos hasta Oberá para conocer una fundación que fue declarada de interés provincial por la legislatura y que se dedica a ofrecer servicios dentales a pacientes que no pueden pagarlos, pero además tienen otras tareas relacionadas con la odontología donde aplican la robótica para construir dientes. Así es, y es ejemplo en Latinoamérica ya que vende equipamiento, no siento, de origen alemán a toda Latinoamérica. El tema eleccionario, estamos sacando cálculos 10 días. Sí, estamos haciendo cálculos. 10 días nada más. En dos domingos. Muy cortito el tiempo, sin ser este domingo el otro, ya estamos concurriendo a las urnas en la provincia de Misiones para elegir, bueno, a gobernador, vice, también diputados provinciales y la mayoría, todas las intendencias van a ser renovadas así como sus consejos deliberantes. Hoy nos vamos a ocupar obviamente del tema electoral. Tema electoral, panorama tabacalero, un poquitito también de la relación de Misiones, cómo están posicionados los proyectos, bueno, en fin, mucho para tratar hoy en Legislativas. Nuestra presentación formal y en un ratito, ya estamos con nuestro primer invitado. Bueno, ya estamos con todos ustedes compartiendo Legislativas y como les decíamos, muy pocos días, 10 días y ya estamos concurriendo a las urnas nuevamente, en este caso en la provincia de Misiones y particularmente, bueno, con la impronta de esta actividad electoral que también está en la provincia de San Juan, va a haber elecciones y también parcialmente en la provincia de Corrientes. Y justamente uno de los candidatos a diputados provinciales de aquí de la provincia es Ramón Olson, pero quien también es más conocido por ser el representante de APTM, la Asociación de Plantadores de Tabaco, y por eso agradecemos que pese a que tiene una agenda con muchas actividades, muchos viajes, bueno, se dio un tiempito para venir a esta posada. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, el agradecido soy yo y la oportunidad de estar y charlar del sector, ¿no? Cuando, bueno, fue propuesto o nominado para ocupar un cargo legislativo, ¿cómo lo tomó? ¿Cómo lo decidió? Y es como un nuevo desafío. Sinceramente no tenía en la agenda esto por ahora, porque venimos haciendo un trabajo fuerte en APTM, consolidando un grupo de trabajo, una gestión. De hace cinco años estamos al frente de la institución, yo el segundo año presidente. Entonces por ahí es otra mirada, digamos, en ese sentido. Pero bueno, los desafíos están para afrontarlos y bienvenido sea si sirve para trabajar en el sector, fortalecer el sector. Y en esta impronta nueva que tiene la renovación, me encontró para trabajar por el agro misionero, no solamente del sector tabacalero. ¿Cuántos tabacaleros tenemos en estos momentos en las provincias? Y en este momento hay 16.500 familias dedicadas a... Familias. Familias, sí. Y bueno, usted hacía hincapié recién en la cuestión del agro, ¿no? Este fenómeno que, bueno, está muy emparentado con la producción de alimentos, ¿no? Y dijo no solamente del sector tabacalero, y hablar de la cuestión de la diversificación. Y ese es uno de los fuertes de APTM. Justamente nosotros venimos trabajando hace rato y uno de nuestros caballitos batallas es justamente el plan de foresto ganadería. Nosotros ahora en esta oportunidad estamos entregando más de 1.500 cabezas de ganado de un plan que se había discontinuado en el año 2013. Pero asumimos el compromiso hace dos años de entregarle a los productores que habían hecho su primera etapa, porque esto van dos etapas, el apotreramiento, la construcción de la estructura y a partir de ahí de la segunda etapa ya es la entrega del ganado para que sirva como para el consumo y a su vez como un valor agregado a su producción, que tenga otro ingreso más a su economía familiar. Claro, ¿cómo viene el funcionamiento de la obra social? Estamos trabajando bien en un contexto difícil, con costos muy elevados, han habido aumentos muy significativos, tenemos un presupuesto acotado porque la Nación nos aprueba por planes con una cápita y tenemos que manejar dentro de ese presupuesto. Los medicamentos, por ejemplo, aumentaron 100%, 150% y casi 200. Más, incluso llegan a 250. Y nosotros, nuestro presupuesto fue aprobado con un 23%. No hay relación. No hay relación. Entonces, es difícil, pero tampoco es imposible. Yo creo que ajustando, trabajando bien, buscando precios, porque hay que buscar precios, hay que trabajar con las droguerías, con los laboratorios y en ese sentido, nosotros en APTM tenemos la suerte de contar con cinco farmacias propias, distribuidas una en Alem, otra en Oberá, otra en San Vicente, una en 25 de mayo y la restante en el soberbio. Y próxima a habilitarse ya con todo el equipamiento en la localidad de San Pedro. Entonces, esto nos ayuda también a bajar costos y por eso también, hoy la APTM está brindando al socio un 60% de cobertura de medicamento. Y hay casos que se extiende hasta el 70%. Es mucho, porque ni las prepagas más caras están ofreciendo ese descuento. Llegan al 40%. Llegan al 40%. Y nosotros, por eso APTM es muy mirado en ese sentido. Cuando recorremos el país en otras provincias como Salta y Jujuy, nos miran con envidia, sana envidia, digamos, por este trabajo que se lleva adelante. Pero uno está en eso y yo creo que hay que buscar los mayores beneficios para la familia. Volviendo al tema de las propuestas o proyectos en los que podría trabajar en el futuro como legislador y teniendo en cuenta esto que usted hablaba de la cuestión silbo-pastoril, ganadería y forestación, teniendo en cuenta el 50% de emisiones, la matriz es productiva y hay mucho por hacer a pesar de todo lo que ya se ha hecho. Queremos trasladar. Por eso cuando hablaba con el doctor Herrera, cuando tuvimos una charla al respecto de la visión de él del agromisionero que tiene una impronta muy buena, de fortalecer el agro, hablamos de trasladar esta experiencia que tenemos en APTM justamente para todo el agromisionero. Buscar, de diversificar, darle otra posibilidad que no solamente tenga una actividad productiva, que se cae esa actividad productiva, tenga la posibilidad de tener dos o tres más. En emisiones tenemos tabaco, hierba, té, agricultura familiar, las huertas. O sea, tenemos que trabajar, ver, de potenciar todo eso de tal manera que el productor no esté solamente vendiendo una actividad. Para el tabacalero, el tabaco es la base, porque a partir de ahí se pueden generar programas de diversificación. Y la cuestión de la ganadería, ¿no? Fortalecer en ese sentido, no solamente ganado en pie, sino los derivados, productos de la leche, fábrica de quesos, etcétera, chacinados, de todo. Hoy me planteaban en 25 de mayo justamente del tema de la vaca lechera, de genética buena. Y que también el doctor Herrera lo ha planteado en su momento de la zona de una cuenca lechera como es Aurora. Y con una propuesta interesante, un pedido de la gente de ahí y que ha tenido su receptividad. Nosotros también, creo que me parece que es una buena opción de no solamente en una localidad, ver en otras que sean necesarias, que sea como un ingreso más. ¿Cuáles son sus proyectos para poder concretarlos en caso de ser electo diputado provincial? Por eso digo, creo que hay varios, trabajar en varios frentes, lo que estábamos diciendo. También ver la parte de seguir trabajando fuerte con la Cotaprom, la Comisión Técnica de Tabaco. Ha dado muy buenos resultados. Hoy, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que agrandar un poco, o mejor dicho, establecer normas que sean integrales para todo el agromisionero. El caso de Cotaprom, por ejemplo, ha tenido un programa interesante que integran, la Cotaprom está integrada por técnicos y profesionales de todas las entidades, de APTM, de Cámara, de Actim, de las cooperativas, del INTA. Y entonces, dentro de ese número de gente que está trabajando ahí, han proyectado la recolección de envases, por ejemplo, de residuos de agroquímicos en las chacras. Están trabajando fuerte en eso, limpiando las chacras y cuidando el medio ambiente, que esto es lo importante. Justamente, ¿y cómo vienen los cuidados por parte de las propias familias tabacaleras con respecto a los agroquímicos? ¿Ellos están tomando los recaudos? Sí, se sigue. Por eso la Comisión Técnica de esta trabaja fuertemente en eso, con capacitaciones, con charlas, visitando a los productores. Y en esta recolección que tiene su planta, a través del FED también, con un programa del FED, en 2 de mayo, que hace el procesamiento, el acopio del procesamiento para desintegrar todos estos envases. Erradicar los residuos de la chacra. Exacto, limpiarlo para que los causos de arroyo estén limpios y cuidar el medio ambiente. Entonces, no es solamente el sector tabacalero que tiene eso, sino que ver de todas las otras, la parte de té, de hierba, que también surgen esos envases, que sea integral. Entonces, me parece que es un trabajo que vamos a tener que establecer normas, ver las herramientas para que esto se concrete, por un lado. Y por el otro lado, también, dotar de cierta infraestructura técnica para las otras actividades. Olson, finalmente, ¿qué le propone a la gente en base a esta propuesta de la renovación? Que tiene figuras emergentes, como la suya, de todos los sectores de la sociedad, y que le agregan a este componente de renovación 5.0, neorenovación, ¿no? Y la cuestión de la paridad también, que por primera vez debuta, bueno, el intercalado del uno y uno entre hombres y mujeres. Creo que es una muy buena propuesta, y hay una amplitud en esto, y una mirada más íntegra de todo. Eso es lo que me interesó. Y en la charla que he tenido en su momento, cuando me convocaron para este nuevo desafío, el ingeniero Rovira, fue muy amplio, muy claro en sus conceptos, y esto es lo que me llevó a decidir, en aceptar este desafío. Entonces yo creo que hay una mirada integral de trabajar por la provincia. Yo creo que acá se trabaja en equipo, y veo que se trabaja en equipo. Y si uno solo no salva a nadie. Ya tenemos que trabajar en equipo, y nuestro aporte va a ser justamente en ese sentido. Quiero agregar algo más. Sí. Vamos a tener un colega del sector yerbatero también, a Julio Peterson, un luchador, y en su momento charlamos y me dice, Omar, dame una mano, para que también lo que hay en APTM, en cuanto a obra social, se replique en el sector yerbatero, y en otras actividades. Yo creo que es una... Vamos a colaborar en eso para que el sector yerbatero también... Tenga su obra social. Tenga su obra social y esté cubierto de la salud de su familia. No solamente eso, también la bancarización de los pagos. Blanquear una vez por todas y que los productores tengan la seguridad de lo que venden, cobran. Entonces yo creo que es un trabajo profundo y que tenemos que hacerlo en equipo. No queda otra. Muchísimas gracias y muy buenas noches, Olson. Gracias a ustedes. Muchas gracias. No hablamos del monotributo social, al tema que nos vamos a ocupar en el próximo bloque con el autor de la ley y que ya está aplicándose en la provincia de Misiones. Estamos hablando del diputado nacional Jorge Franco, pero ahora la pausa. Enseguida volvemos.